Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo información sobre el pack de inicio de Fortnite Battle Royale. He visto mucha gente engañando a sus suscriptores comentando que esto es una skin gratuita y no, no es una skin gratuita, es una skin de regalo con una compra en la tienda de Fortnite Battle Royale. Hasta el momento todas las skins gratuitas aparecen en tu taquilla después de iniciar sesión al haberlas conseguido. La skin tampoco nos aparece en tienda de objetos porque no se compra con el dinero del juego. La skin la encontraremos en la tienda de dinero real. Y aquí es donde viene la gente y aprovecha esta skin para hacer títulos engañosos y mentir a sus suscriptores. En este pack tú estás pagando 500 pavos y como regalo obtienes 100 pavos extra y esta skin más su mochila. Mi opinión sobre este pack es bastante bastante bueno porque os recomiendo que os lo pilléis los que queráis al menos una skin en el juego. Os recomiendo que pilléis este pack. Estás gastando 5 euros en 500 pavos, un precio normal porque 100 pavos son 1 euro. Entonces os regalan 100 pavos extra que ya os da para comprarnos un pico o un emote. Os regalan una skin épica con mochila épica también que cuestan 1.500 pavos. Salís ganando pero rotunda, rotundamente. Y aquí tenemos ya la skin in game y su nombre es agente rebelde y forma parte del conjunto de vector negro que por si no lo sabéis es la misma temática que la skin de nivel 87 del pase de batalla. Y como es obvio vamos a ver esta skin de pase de batalla con la mochila nueva para que veáis como queda. Y como no la mochila le queda increíble también a la skin y me estoy imaginando un dúo con las dos skins o incluso una squad con la skin de Twitch Prime legendaria incluida con esta mochila. Y puede ser increíble para hacer una temática de skins con tus amigos. Mola cantidad. Y para finalizar comentaros que la mochila se llama catalizador y no, no pertenece a la temática de skins de vector negro porque la mochila que pertenece a la temática es la que nos regalan en el pase de batalla gratuito que es la de Makuto de precisión. Y esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os haya servido a encontrar la skin o al menos a ver que trae este pack y si la vais a comprar dejádmelo en los comentarios y recordad que podéis agregarme a Epic Games, mi usuario es Craftex y si queréis podemos jugar a Fortnite. Así que nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. Hasta luego.